Música Es muy difícil ver que vuelvas conmigo porque no existe amor puro Cuando yo quise amarte y hacerte tan sodomía Yo quise la fantasía que no era por mí Yo lo quise verte y luché junto de tu vida, pero es imposible El amor quise un día que el tiempo fuera testigo Que se acabara conmigo la felicidad De veras no puedo parar el tiempo Cuando lo deseabas tú no quisiste Y ahora que ves grande mi sentimiento Sé que te va a dar pa' que me veas triste Y es muy difícil regresar si ya no te fuiste Se detiene el que se va si lo hace conmigo Pero me muerto y creo que no me mata esto asunto Porque yo sé que tú al principio no me creíste Es muy difícil vernos juntos No te perdono lo que hiciste Es muy difícil vernos juntos No te perdono lo que hiciste Pero me muerto y creo que no me mata Ajate, este asunto Porque yo sé que tú al principio no me creíste Esto me parece a Freddy Dama, al Barito Dama y a la voz de Mario. Y el nombre es Gonzalo, con otro cariño, para la soquilla marguasera. Gonzalo, con otro cariño, con otro cariño, para la soquilla. Y el nombre es Gonzalo, con otro cariño, para la soquilla marguasera. Y el nombre es Gonzalo, con otro cariño, para la soquilla marguasera. Y el nombre es Gonzalo, con otro cariño, para la soquilla marguasera. Y el nombre es Gonzalo, con otro cariño, para la soquilla marguasera. Y el nombre es Gonzalo, con otro cariño, para la soquilla marguasera. Y el nombre es Gonzalo, con otro cariño marguasera. Gonzalo, con otro cariño, con otro cariño, para la soquilla marguasera. Gonzalo, con otro cariño. Gonzalo, con otro cariño, para la soquilla marguasera. Gonzalo, con otro cariño, con otro cariño, para la soquilla marguasera. Gonzalo, con otro cariño, con otro cariño marguasera. Yo sí, vale comiendo areias y pavo un triollo, Si paso por España me llevo a la paz buenaviela. Dai to duela. Yo soy la excelente marrilla. Sin pena. En Chile y Ecuador, me brindaron una cena. Arranco para Colombia y me llevo una docena de mujeres. Vengo como la revista, dime y fichas quién eres. Dice que soy... Aquí voy, junto a Babel y a Bobby, Monkissi Monkibu, así que please don't stop Y yo siento con mi gente y eso no es mentira, me llevo una morena Y yo me llevo a la catira, you want to make love Bueno entonces lo hacemos y ahora unos comerciales y en breve volvemos